Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y hoy tenemos que hablar de una noticia teniendo aquí, además al protagonista de la noticia Concretamente de esta, que dice lo siguiente Dice, vos prescinde de los liberales Víctor Sánchez de Real y Rubén Manso en las listas del Congreso Don Víctor, cuéntanos usted cómo ha sucedido la cosa Es que no hay nada que contar, que de verdad que esto es muy sencillo Mira, no hay nada más natural que la gente entre en política y salga en política Por las decisiones de un comité ejecutivo de un partido al que pertenezco desde hace 10 años Que estaba cuando cabíamos en un taxi con los votantes incluidos Y lo mismo que en un momento determinado se me dice, oye, hay que dar un paso adelante y hay que ir por una provincia Se me dice, oye, ahora no toca y toca dedicarte a tu vida privada Y lo mismo, mira, yo te voy a decir una cosa, la gente está en contra de las puertas giratorias Yo creo que tendría que haber decenas de puertas giratorias Lo malo son las puertas de atrás, me explico En el Congreso debería haber puertas giratorias continuas Debería haber gente entrando de la sociedad civil continuamente y volviendo a salir Y que fuera lo natural y que esto no fuera noticia A mí me tiene absolutamente sorprendido Yo he sido de Vox desde su nacimiento, sigo siendo de Vox y defiendo Además, y voy a pedirlo, específicamente voy a votar a Vox Y entonces de repente se monta aquí una película de es que tal Más allá de cómo uno se entre de las cosas, pero oye, es que no es noticia Debería ser una no noticia que yo ahora mismo esté volviendo a mi actividad Que no tenga que haber ningún nervio en nadie Porque aquí hemos estado en una tarde la mar de divertida Hablando de temas internacionales, de temas nacionales y de temas de interés Cada uno en su libertad Pues como dice usted que no es noticia, pues le voy a dar otra noticia Dice, Abascal Reta fijó con elecciones y no asume más pactos como en Valencia Vox no es el coche escoba ¿Qué quiere decir con esto? Pues ahora que, y yo afortunadamente, una de las ventajas de no ir a las listas Es que puedo hablar con total libertad Pues a mí me parece que la sociedad en estos momentos Tiene absolutamente normalizado lo que ha sucedido en Valencia A todo el mundo le ha parecido bien Hay una sensación de respiro, de alivio, de tranquilidad Y sin embargo hay determinados elementos del Partido Popular a nivel nacional Y del Partido Popular a nivel local, concretamente en Murcia Y concretamente en mi queridísima Extremadura Donde se piensan que puede jugar con la esperanza de la gente La gente, en el caso concreto, por ejemplo, de Extremadura La señora Guardiola, que va por todos lados con un cartel de presidenta Es una persona que no ha ganado las elecciones Y que depende de los votos de Vox indubitativamente para poder ser algo Y sin embargo quiere que sea gratis porque yo lo valgo Y encima apoyada por el señor Fijo Que yo no sé si creerme al señor Fijo de primeros de mes De mediados de mes o de final de mes El que quiere que sea la lista más votada Pero luego quiere que sean los suyos Pero luego doy libertad a los míos locales Pero luego es un criterio nacional Vamos a ver Es natural que un partido de centro Que quiere jugar al centro izquierda Que quiere jugar y que tiene algunas políticas Incluso que en Estados Unidos, por ejemplo Serían más propias de Bernie Sanders O de Acasio Cortez Porque así es, porque son políticas Que allí serían de izquierdas Se alíe con el partido que está Democráticamente a su derecha Y que propone cosas todas dentro de la constitución ¿Qué pasa con eso? Repito, llevamos hablando toda la tarde De por qué aceptamos ese discurso De que vaya un barco español dentro de España Es malo Porque es malo que dos partidos democráticos Y que no tienen ninguna mancha Bueno, en el caso de Vox Mucho menos que el Partido Popular Que alguna tiene por ahí Se alíen para llevar adelante Programas que sean coordinados, conjuntos Y que estén basados en algo tan Loco como son las proporciones Oiga, proporcional Usted ha sacado tantos, yo he sacado tantos Nuestras políticas tienen que Y además yo creo que a este país Le falta una madurez Todos los países y todos los que viajáis Todos los que tenéis experiencia internacional Que hay varios en esta sala Hemos visitado países donde hay No hay bipartidismo Donde existe una granularidad de partidos En los que con toda naturalidad Se producen alianzas Lo acabamos de ver en Suecia Lo hemos visto en Italia Hay muchos partidos Y hay que aliarse Y hay que hacer las cosas Lo que hay que tener es el desparpajo Y el coraje Y si queréis yo os dejo hablar ahora Del señor Fijo Que no me apetece demasiado hablar de él Hay que tener el coraje político De tener unas convicciones Defenderlas y ser consciente De que ya no va a haber Mayorías absolutas De un solo partido El bipartidismo Ha muerto El cambismo este De ahora entras tú Ahora salgo yo Y nos cuidamos aquí Los líos para que no salgan Ha llegado el momento De coaliciones Para gobernar Y es lo que nos han dicho Los españoles Lo que han dicho los extremeños Lo que han dicho los murcianos Lo que han dicho los valencianos Y a mí me tienen que explicar El por qué el PP Hace una cosa en un sitio Y de repente en otro Como en Cantabria Con carteles Con carteles electorales De hay que eliminar Al sanchismo Y sus políticas Van y se alían Con el aliado natural Del sanchismo En este caso El PRC Alguien tiene que tener Cierta coherencia nacional Yo afortunadamente Le alabo a Vox La capacidad de hacerlo También yo creo Que tiene que dar Un golpe de exigencia Y hay que cerrar acuerdos Ya en Extremadura Ya en Murcia Y tienen que ser justos Y sobre todo La gente quiere La estabilidad de gobiernos Que empiecen a trabajar ya A desmontar el socialismo Pues vamos a seguir Con estos acuerdos Porque mire lo que dice La siguiente noticia Dice Giro radical en Baleares Dice Vox decide enviar A su número uno Al Congreso En plena negociación Con el Partido Popular Señor Dalmau Que se haya ido Jorge Campos De número uno Al Parlamento Español O candidato Al Parlamento Español Es una pérdida Muy grave para Baleares Porque es un gran luchador Para que el español Sea reconocido Como lengua afición En Baleares Y para terminar Con esa dictadura lingüística Bueno Exactamente Lo que estamos viendo Y lo que yo En principio Recogiendo un poco El discurso Que antes estabas Tú hablando Es mucho Más primordial Y es desde luego Lo principal Los principios Los principios Son los que guían Las sociedades Son los que guían Las naciones Y son los que guían La historia Los partidos políticos Son un instrumento Un instrumento Que puede estar Al servicio del pueblo Que puede estar Al servicio de la nación O que puede estar Al servicio de la sociedad Pero no dejan de ser Nada más que un mero instrumento De representación De la sociedad Del pueblo De la nación Por eso digo Que perder gente Que lucha A favor de la unidad nacional O que lucha En contra de la colonización Del catalán Sea en Baleares O sea en la comunidad valenciana Es fundamental Es fundamental Recobrar a todos aquellos Que luchan Contra el colonialismo Y el anti-aparheit Que existe Dentro de nuestras propias regiones Repito Regiones Porque todos somos España Lo que no podemos permitir Es un partido popular Que nos da un decálogo De que va a haber Menos ministerios Que va a haber Cuentas claras Que va a haber Menos impuestos Que evidentemente Va a cambiar La ley de sedición Y de rebelión Que va a acabar Precisamente Contra la injerencia judicial La violencia de género El tema de Bildu Pero que no se acuerda De las leyes trans Que no se acuerda De la ley del aborto Que no se acuerda De la ley de eutanasia Que no se acuerda De la reforma laboral Y que no se acuerda También Entre otras muchas cosas De los pactos Con partidos Que son semiseparatistas Si no son del todo Separatistas A ver El señor Magán Que es del Partido Popular Lo que dice Antes de Entrar en esas precisiones Yo lo que sí quería Decirle al libro De lo que Comenta Víctor Que no va a ir En las listas Yo lo que Y es muy humilde Por tu parte No ponerte Como protagonismo Protagonista Perdón Yo lo que sí que creo Es que nos sorprende Aquellos Incluso gente Que no Somos cercana a Vox En ese sentido Nos sorprende Que partidos Que van a tener Una trascendencia En la gobernabilidad De este país Prescindan de gente Tan valiosa Como tú Y no lo digo Como un halago No te lo digo Como un halago Mi querido Jesús Ángel Que yo no soy Del Partido Popular Y con respecto Al tema Al tema de Vox Yo creo Que es Aquí Utilizan El traspantojo Perdón El traspantojo Por parte de la izquierda Utilizan el traspantojo De Vox Permanentemente Es decir La ultraderecha Va a llegar Nos van a quitar Todas las conquistas Nos van a quitar Las leyes Que hemos aprobado Que nos ha costado Una prueba Y tal Eso es Bueno Es lógico Porque estamos En una campaña electoral Que va a durar Otros 34 días Pero que lleva durando Dos Tres semanas más De que lleva durando Otros Veinte días más Lo que ellos llaman Ultraderecha Está llegando A todos los gobiernos En Europa Es decir En Finlandia Acaban de cerrar Un acuerdo De gobernabilidad Con partidos Que supuestamente Son muy cercanos a Vox En Italia Que no decimos nada Porque ya no está En las portadas La señora Missoni No está en las portadas Porque está haciendo Una política De lo más normal posible Y solamente ha venido A las portadas El fallecimiento Del señor Berlusconi La pusimos Una cruz y raya Porque era un partido Ultraderechista En los países En Suecia Mismamente En Francia Ya veremos Lo que pasa En las próximas elecciones Entonces Con ese trampantojo Que llamamos ultraderecha Porque si sabemos Lo que es la ultraizquierda El comunismo Y el socialismo Y lo que hay Enfrente Es la sociedad civil Y por último Yo creo que Si al partido popular Se le exige Que no pacte Con Vox Estamos maleando La democracia Porque entre otras cosas Estás intentando decir Que vaya a combatir Con una mano Torcida O con una mano Anudada en la espalda Es absolutamente absurdo Yo creo que Tienen que llegar A pactos de gobernabilidad Que tengan sentido De estado Sentido de estado Y que vaya bien Para la nación La nación española En sus justos términos Que habrá probablemente Disonancias entre el partido popular Y box Evidentemente Pero y por último No podemos olvidar Que lo Bueno y tú lo has vivido Cuando has dicho Has puesto un ejemplo Muy significativo De que cuando erais cuatro Y que habían incluso Los votantes En el taxi Este De alguna manera Sois Muchos de vuestros Votantes Y militantes Han salido Del propio partido popular No lo olvidemos Desde mi punto de vista Pues amigos Vamos a buscar La opinión De nuestros Telespectadores Y vamos a Ver Qué opinan De De lo que se ha dicho aquí Y de esos pactos Entre vos y el partido popular Adelante Y no Buenas noches Jesús Hoy hemos recibido Una avalancha De mensajes Como por ejemplo Este de Cafkiano Que dice Aunque Pedro Sánchez No gane las elecciones El pucherazo consiste En mantener fuerte al PSOE Salvarlo de la desaparición Luego César en cambio Nos dice Me quedaría tranquilo Si escuchara Feijo Asegurando que jamás Pactará con el PSOE Lolita nos dice Sánchez y todos Sus ministros A la cárcel Y devuelvan todo Lo que nos han robado Y por último Manolo dice El cinismo de Sánchez Es tan grande Que ni él se cree Lo que nos está contando ¿Qué opinas Jesús De esto que nos cuentan Nuestros espectadores? Pues voy a aprovechar Y voy a Como siempre digo Que tengo tres mentes Privilegiadas aquí Voy a preguntar Al señor Magán Que qué opina Y así ya le puedo Despedir De la manera ¿Qué opina? Perdón Que me he perdido un poco ¿Qué opino de? De lo que opina la gente Ah bueno Somos muy libres Es decir La gran ventaja De este país Y yo esta mañana Bueno perdón El día de las elecciones De las últimas elecciones Hacía un homenaje A todos los ciudadanos Porque realmente Lo que tenemos que dar O sea De los que nos tenemos Que sentir realmente orgullosos Es que a pesar De los enfrentamientos De los partidos políticos De las distensiones De las trincheras Tan hondamente cavadas Afortunadamente este país Es un país De gente sensata Y que algunos Pueden tener opiniones Absolutamente estrafalarias Pero que son Tenemos que tener Un respeto Lo que debemos de hacer Es intentar Por todos los medios Que a gente Que son realmente estrafalarias Como lo que hemos vivido Como un gobierno actual Como el que hemos padecido Lleguen a gobernar Pero las opiniones individuales Tienen que ser Absolutamente libres Bueno Luis Magán Gracias Un placer Igualmente Aquí en el Mundo Rojo Y esperemos que estén Muchos más días aquí Eso espero yo también Muchas gracias Pues amigos Voy a pedir la opinión De nuestros tertulianos Sobre lo que opinan Los telespectadores Había una opinión Que hablaba Que el pucherazo Va a ser que el Partido Socialista Se mantenga fuerte Eso es curioso ¿No? Sí Eso hace que recapacite A ver Como siempre En España Se decía aquello De dos españoles Tres opiniones ¿No? No logramos sumar Ni siquiera dos Pero sí que Hay un estándar En la opinión Claro aquí tenemos Cierto sesgo Porque aquí Afortunadamente Tenemos una audiencia Tenéis una audiencia Y compartimos esta audiencia Que es una audiencia Seria Y con principios Pero Comparten que nadie Se fía de Sánchez El problema De Sánchez Es Sánchez Si es que lo tenemos clarísimo Pero el problema Del socialismo Es que hay una derecha Una cierta Centro-derecha Centro-izquierda Que cree que hay Un PSOE Bueno Este es un grave problema Hay un Feijó Que tiene una pulsión Por salvar A un cierto PSOE Cuando los partidos Socialistas Han desaparecido En Occidente Están desapareciendo En países como Francia Donde era Casi hegemónico Y eso No pasa nada Porque el socialismo Ha traído Alguno de las peores En el caso de la historia De España Circunstancias De los peores crímenes De los peores robos De los peores golpes De Estado De los peores asesinatos De líderes de la oposición De los peores pucherazos Internos Y estoy hablando De los más recientes De don Pedro Sánchez Y aquí no pasa nada Pues si tiene que Desaparecer el PSOE Pues que desaparezca Y si tiene que venir Una izquierda Civilizada Que piense Y que defiende España Pues que venga Muy rápido Muy rápido Yo defiendo la opinión De Por supuesto De nuestros televidentes Y del pueblo español Por muy contraria Que sea la mía Y por hacerlo muy corto Y terminar Repetir Y decirlo Bien alto Que te vote Chapote Sánchez Que te vote Chapote Pues amigos Ahí tenemos la opinión Del señor Dalmado Que seguramente No es muy distante De todos que estamos aquí La verdad que Después Del espectáculo Que ha dado hoy Con Alsina Pues efectivamente Que le vote Chapote Y cuatro más Vamos a continuar Y vamos a continuar Con una entrevista A un empresario Ecuatoriano Que bueno Ustedes vieron hace poco Limón Plus Que lo vieron aquí Este empresario Amigos Ha cambiado La forma De hacer refrescos Y sobre todo Se ha enfrentado A esas grandes multinacionales De esos productos gaseosos Que le dejan a uno Luego los dientes negros Y toma mucho Se ha enfrentado De tú a tú Y les ha puesto Las cosas en su sitio Estamos hablando De nuestro querido amigo Sergio de Vinuesa Buenas noches Don Sergio ¿Cómo está usted? Muchas gracias Jesús Aquí encantado De estar contigo Sergio Un gran empresario En Ecuador Creador De una línea De refrescos Que ha sido Digamos La referencia En toda Hispanoamérica Así es Bueno Mi familia tiene Desde el año 1940 En el negocio De las bebidas gaseosas Yo seguí La tradición De mi abuelo Soy la tercera generación Y comencé El año 83 En Ecuador Y Decidí venir acá A España El año 2007 2008 Para Traer la felicidad A nuestro pueblo Hispanoamericano Que está viviendo Acá En España En Italia Y traer los sabores De nuestras De nuestras costumbres Además voy a decir Además voy a decir Una cosa amigos Porque tengo aquí Miren Nos hemos metido Un Hemos bebido algo Porque es que es una bebida Que casi Te llena ¿No? Limón plus Limón plus Amigos Es una bebida Que tiene un sabor Pues Especial Por ejemplo Muchísimo Más sabor Que lo que tiene La Fanta De limón ¿No? ¿Cómo estás Logrando meter Tus productos Ante esas grandes Multinacionales Que van Apabullando A las pequeñas marcas? Bueno Realmente es un producto Distinto A la que acabas De nombrar Porque nosotros Utilizamos La lima La lima Que es el limón Para Hispanoamérica Aquí la llaman lima Y tiene un sabor Diferente Y Fanta utiliza La lima De Marruecos Que sabe peor Está muy bien dicho Pero así es Entonces Este sabor Es muy rico Es una limonada Para nosotros Y tiene mucho sabor Porque además Utilizamos productos Naturales En este caso El azúcar Y el azúcar Le da un sabor Único a la bebida A pesar de que Tiene mucha contra La gente Está utilizando Por utilizar El azúcar Realmente es un producto Vegetal Natural Y natural Como también es El azúcar de la miel El azúcar de la fruta Que no hace daño Si lo consume En cantidades razonables Entonces nosotros Utilizamos azúcar pura Por eso que el sabor Es tan bueno Y lo importante Es usar siempre O consumir Cantidades razonables Mire a esa cámara Para que se haga usted Que se le vea bien guapo Y hable ahí Sí Entonces hay que Consumir cantidades razonables Para que no haga No haga daño Como cualquier cosa No tomar exceso de sal O de cualquier producto Porque te va a hacer daño Entonces hay que tomar Cantidades razonables De 200 250 centímetros cúbicos Que es una cantidad Adecuada Para una persona Cuéntenos usted La gran marca Háblenos de la gran marca Que luego Empezó su familia Y luego Todas las variedades Que tienen Claro Nosotros comenzamos Con el mercado Ecuatoriano Entonces Trajimos la marca Tropical y Manzana En el año 2007 Y De ahí nos dimos cuenta Que había Un gran mercado De gente Que está viniendo acá Que son colombianos Nicaragüenses Dominicanos Peruanos Y le hemos ido Sacando productos Con el conocimiento Mío De haber trabajado Tantos años En las bebidas gaseosas De productos Que les va a gustar Con barcas propias Realmente Son nuestras propias creaciones Que se parecen O algunas son Completamente diferentes Como por ejemplo El Lemon Plus Que no existe ninguna Y es un producto Que cala Porque son Muy agradables Y utilizan Sabores naturales O sea Esencia natural Del limón Del nuestro limón Que es la lima de acá Y por eso Le da una característica especial Fantástico Para mezclarlo Con un ojito Con ron Con vodka Es riquísimo Entonces Tiene usted también Una sorpresa Que se llama ¿Cómo se llama? Empieza por F Y termina por A Eso es La fachicola ¿Cómo? Explícaselo a vos A ver Tenemos un producto Que se llama La fachicola Que algún rato La vamos a sacar Es un producto De chiste Digamos De hacer una broma A la población Así como fueron Los siete Apellidos vascos ¿No? Ocho 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 Pero en la película Siete Creo que Entonces Nosotros queremos Hacer algo Que queremos Algún momento Sacarlo al mercado O sea Que dentro de poco amigos Tendrán A ver si me enfocan Dentro de poco amigos Tendrán En sus tiendas Pues la fachicola Y el creador El fundador Digamos El descubridor De esa bebida Que va a ser Digamos Como Los que tomaban Aster y yo Elis Directamente Le va a dar Un poder especial A todos los que se sientan De derecha Como Asterix ¿No? Asterix Le va a dar fuerza Así vamos a ser Si eso es un proyecto Que queremos Que lo he conversado Contigo algunas veces Y algún rato Podemos hacerlo Hablaba con Fernando Y con Este tema Y nos hemos Reído muchísimo Y vemos la posibilidad De hacerlo realmente Voy a hacer una pregunta Dentro de este mundo Usted está en un mundo Donde hay multinacionales Son multinacionales Que van arrollando Cuéntenos ustedes Pues a lo mejor Algunos encuentros Que ha tenido Con algunos ejecutivos Que iban de estos De chulito De poca monta Y al final Se han encontrado Con una realidad De que usted es empresario De que usted se juega A los cuartos Mientras que ellos Son unos ejecutivos Que trabajan para el empresario Claro Bueno Lo que pasa Que como ya sabemos Hay algunos productos Que prácticamente Se venden solos Y es muy fácil Vender esos productos Y ya sabemos cuáles son Y nosotros Eso es que dejan Los dientes negros Bueno Esos productos gaseosos Que dejan los dientes negros Se venden solos Entonces eso no tiene Tanta complicación De la venta Nosotros tenemos que Realmente pelearlo Desde el inicio Desde abajo Y ganar desmercado A base de productos Que tienen mucho sabor Que son únicos Y por eso Que nos ha ido muy bien Estos últimos años Hemos sacado Cada vez que sacamos Un nuevo producto Nos ha ido muy bien Con mucha buena respuesta El mercado Y esta es la última Es la de limón Que creemos Que puede ser Un producto Que va a cubrir Todo tipo De nacionalidades Inclusive la española Porque le van a probar Este producto Que se puede mezclar Muy bien Con la cerveza Y está enganchado Ah sí Maravilloso Es riquísimo Y yo soy vendedor También de mi producto Tengo que venderlo bien Entonces Vamos a pasar A los invitados Que quieren hacer Alguna pregunta Bueno Yo lo primero Felicitar Que existan estas marcas Porque precisamente Las preguntas breves Porque queda Nada de tiempo Muy breve Porque precisamente Lo que tenemos Detrás De estas multinacionales No voy a decir Las marcas Son los grandes lobbies ¿No? Darle la enhorabuena Porque hay que apoyar Estas marcas Sobre todo Por la independencia Por el sabor Porque yo también Las he probado Y porque Para todos nosotros Todos los que vemos Esta televisión Y yo creo que todo España Va a ser la bebida De la resistencia Y hacerle la pregunta ¿Está usted dispuesto A aceptar este reto Que usted sea La bebida De la resistencia? Encantado Dios Feliz la vida Tiene todo mi Hemos estado conversando Con Jesús Sobre este tema ¿No? O sea Estamos trabajando En eso Y queremos Ver si lo concretamos Hemos ido avanzando Cada vez contigo también Hemos hablado de este tema Y creo yo Que se puede hacer Y debemos hacerlo Así que Apóyame Y hagámoslo Hagamos juntos Pues amigos Está claro La bebida de la resistencia Tiene que estar En el programa De la resistencia Don Víctor ¿Usted qué opina De estas bebidas Además tan patrióticas Y tan genuinas Y tan diferenciadoras De estas multinacionales Que nos venden Generalmente Sus productos Sí Hablábamos antes De la libertad De mercado Mercados globales Que no globalizados En los que yo creo Que el reto Es que la creatividad La innovación El enfrentarse A nichos Que antes Hay que darle Enhorabuena A don Sergio Binueza Y a sus colaboradores Porque evidentemente Y además el reto De mercados Muy complejos Contra multinacionales Como dices Yo creo que lo de La bebida La fachicola La fachicola Yo creo que Hablaba antes de Asterix Yo creo que me caí De pequeño ¿No? Como Belix Yo me debí caer En una Pero me encanta Lo que hay que definir bien Es el O sea cuéntenos Usted que se cayó De la fachicola Exacto Yo que dejó de ser Diputado por Badajoz Muy recientemente Le invito a que lo hagamos Con algún producto Del Valle del Jerte En Cáceres O que busquemos La bellota también Que busquemos algún producto Nacional Profundo De la dehesa Que combinado con un buen jamón Yo creo que ya tenemos La combinación perfecta Aquí tengo un jamón Por ejemplo ¿Ves? Un jamón español Pues ya lo Estamos coordinados Enhorabuena Pensamos igual Así que Hagámoslo juntos No hay ningún problema Encantado de Participar Y ver si hacemos Este tipo de Emprendimiento Con ustedes Encantados Aquí estoy Para eso Pero lo que está claro Que hay un ingrediente Secreto en todo esto Cuéntanoslo El buen sabor Creo yo que básicamente Es utilizar sabores naturales Y utilizar el azúcar natural No utilizar Pero díganos usted ¿Cuál es el ingrediente Natural? El ingrediente secreto Que hace tan excepcional Estos productos Díganoslo Bueno pues Yo creo que es la creatividad Nuestra En los años de experiencia Y sobre todo Ser productos naturales Amigos Él no quiere decirlo Pero el producto El producto secreto Que hace que estas bebidas Sean excepcionales Es el amor Que le ponen Todo ello Ah sí Pues la pasión La pasión que tengo Pues sí Ya son 40 años Que estoy en el negocio Entonces Lo hago realmente Por un amor A lo que se hace Al emprendimiento Y Seguir adelante No perder El paso Y seguir sacando Nuevos productos Llenando estos espacios Y creando los nuevos Pues son productos Absolutamente nuevos Y nos está yendo muy bien Llevamos 4 embotellados En menos de un mes Así que vamos muy bien La gente lo acepta Es muy rico Vamos entrando Así Así Es el éxito Cuando uno lo hace Sin tener nada Comenzamos de cero El 5 de mayo Lanzamos el producto Y va muy bien Así que Y te agradezco también Jesús Por el apoyo A este nuevo emprendimiento Y estamos haciendo patria Por España Y por Por todos nosotros Los hispanoamericanos Que estamos viviendo aquí Que somos algunos Pues amigos Muy rápido Porque nos vamos ya Muy rápido Yo creo que Que el producto secreto Que usted no quería decir Era la hispanidad Y el hispanismo Y yo creo que ese Es el verdadero El verdadero producto Pues don Sergio Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo rojo Un placer tenerle Don Víctor Muchísimas gracias Don Fernando Muchísimas gracias Y despedirnos De todos ustedes amigos De todos los guerreros De la resistencia Que nos están viendo En estos instantes Decirles que sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la madre patria Y dentro de poco A tomar La fachicola 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 La fachicola